y por qué no vinimos antes voy a tener que preguntarle al viejo y por qué no me recomendaste venir a puertos a ver hoy hay que retarlo yo digo que hay que retarlo no le gusta pescar no más no le gusta admirar las cosas buenas de la vida